Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy como vieron en el título de este video vamos a hacer Roast vs Roast Y hoy tenemos una invitada muy espectacular como había salido en mi anterior video, ella es mi prima Nicole Y bueno, como ya les dije, vamos a ver Roas vs Roas, van a ser 5 en total, o sea, 5 que escogamos. Ella va a sacar 5 papelitos y yo 5. Ya no entiendo, pero aquí están los Roas. Si no lo entendieron, pues yo creo que ya vieron en otros videos o lo van a ir viendo conforme va pasando el video. Así que, ¡vamos a comenzar! Ah, sí, 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 antes de todo y después de nada, en el anterior video nos faltó hacer un reto para mí. Si no lo han visto, vaya a ver. Con pintarme las plumas, pintarme las plumas, pintarme la cara con las plumas. Y si pueden ver, ya traigo mis lentes. Ok, así que como me van a pintar lo de la cara, todo el video lo voy a grabar así. Así que, ¡vamos a comenzar con esto! No pintan. Esas no me estoy poniendo a su vez. No pintan. Oye, a mí si mejor te pinto en vez de con plumas con maquillaje. No. Espérame. No te pinto. No, no. Toma. Te voy a hacer un tacho. Te voy a pillar bien bonita. No pintan. Daniela, no se va a ver. No importa. Bueno, ¿qué tal? Ponla más derecha a la pluma. Ay, no. Más o menos, más o menos. Con maquillarme me va a dar yo ni mamá. Salón. Ok. Vale, síguele. Morado. Sí. 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 No pintan. No pintan. No pintan. Creo que en la cara no pintan. No. 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 Miren, chéquense cómo se pinta. No pintan. No pintan. Me guste cómo se pinta. Sí. Bueno, pues, ¿qué tú dices? Es que tú. A ver, ven. Sí, por sí. ¿Quieres saber? No me voy a dar la pinta. A ver, vamos a poner. Bueno, en lo que te va a levantar un poquito más, nos vemos ahorita. Ok, así es como quede, pintado. No se ve mucho, pero pues sí me pinto. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el verdadero video que es Roas vs Roas. Tiene que salir a la calle. No es cierto. Yo saco el primero y ya saco. Lelo. Tú. Javier Ramírez, pa' que te inspires. Contra Santi, ma'lle, ma'lle, no te calles, calles, dile varias verdades. Bueno, sí, ajá. Contamos hasta tres y tenemos que decir a quién preferimos. Una. Dos, tres. Javier Ramírez. No, yo prefiero a Santiago ahí. Javi. Vamos a ver, si quedamos disparejos, tengo una idea, vamos a hacer retos. Y si quedamos iguales, pues nos salvamos. Llevamos un reto. Hasta el final del video, los van a ver. La más femenina. Esta es la cejona de YouTube. Que soy fea, pero tengo actitud. Diz que saliste en la revista tú. Dime cómo hiciste con las boquitos de Dios. Bueno, el mío es Pautips. Una, dos, tres. La más femenina. Es que no es obvio. O sea, no, es que no nos dice Pautips. Es que a mí me ha gustado el que dicen. Amigo, lo que pasa es que tengo púrpura, bromasito. Dópenica, yo pataca. Púrpura. Dópenica. Dice qué, que es esa baita. Bueno, vamos a ver. ¿Qué te tocó? A mí. Metro y medio. O sea, ¿cómo es? Camila contra... Cami Rodríguez. Una, dos, tres. Cami. 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 Dos retos. Mamá. No, no siento esa cajita. Dasana. Álexo Suárez. La de Dasana va. Soy Dasana, cara de anciana, nalgas operadas, piernas inyectadas. No tengo 19 mientos sobre mi edad, solo para que tú te puedas calentar. No me importan los views, no me importa lo que digas tú, tú, yo me lleno más de su, su. Álexo Suárez. No más. La sombra de Ángel Rodríguez. Qué miserable vida que digas, no sé ya ni para qué me sigues. Con el cuento, con la papada, el negrito que nadie ama. Ya, ok. Es que me gusta. ¿Cuál y cuál? Dasana y una, dos, tres. ¡Alejo! Alejo. Y bueno, ya regresamos. En solo nos faltan dos papelitos. Toma. Creo que yo ya sé cuál es eso. Es el de... no sé. Ah. Katie Ángel y... Kikaneto. Una, dos, tres. ¡Kedy! Bien, todos, nada más los retos. Oye, el primer reto... Esperen, esperen, deja ir por... Son dos y son muy asquerosos. Les estoy cumpliendo, ¿eh? No me he borrado ninguno de sus dibujos de esa niña. Y ahorita, este... Si quieren salir a la calle... Sí, fuimos allá afuera. Si quieren que hagamos un video de puros, puras, así, puros retos... ¿Se lo vamos a hacer? Ajá. Pongan en los comentarios de estas 24 personitas que las quiero mucho, aunque sean poquitas, no se preocupen. Y van a ir por más, por primera. Vamos a ir por más. Con el que sale. Lino. Así que el primero es de comer un ajo. Va a ser la mitad, yo y la mitad de ella. Esperen. Ah, sí, la mitad de ella está haciendo. Por eso tenemos un agua. Y algo más. El segundo reto. ¿Qué es? Trae el segundo. Con place. ¿Por qué? No, no es cierto. Esto es porque nos va a saber muy feo el ajo y así, ¿no? Y el segundo. Y el segundo es comer un ajo. Mira. La mitad de una cucharada. No. No, porque yo ando mal a través de tu modo. No, todavía no. Tengo esta hoja por si vómito. Mira, no se cuestea. Solo va de la puntita, porque si no... Oli, oli, oli. Si no, este. Vámonos a vomitar. ¿Qué? Una. Dos. Espérame. Es completo, te lo tienes que pasar a fuerza. Sí, te lo tienes que pasar. ¿Sí o no? Sí. Tengo una idea, tengo una idea. Me lo voy a pasar como pastilla. No, lo tienes que pasticar. Tienes que enseñar. Dos, tres. ¿Cómo te...? No, yo ya no quiero. No, no. Me van a matar. Aquí. Muérdelo. Pica. Ah, que rico. No sé si lo sabe el vídeo. A mí ya se me quitó porque no lo comí tanto. Mira, ¿cuándo qué...? Ya lo eché en donde llore. Oye. El copito del ajo. ¿Esto? ¿Alguno que se encanta? ¿Alguno que se encanta? Es duda, pero come y como que sabe rico. ¿Cómo salsa? Ajá. ¿Cómo salsa? Y cuando lo muerdes, todo se siente muy feo. Bueno, Daniela, tu mano. Yo primero. Espera, me dijo, me quito los anillos. Y yo. No, no sé. ¿Un anillo? Pondes, falta otro. No, Sally. Cómetele tú. Ese no sabe feo. Pásatelo. No, pásatelo. Te lo tienes que pasar. Nicole. No, pásatelo. No, pásatelo. No, a ver, niña. No, pásatelo. Una. Es que esa ya está sucia. No, no lo escupas. Una. ¿Verdad? ¿Verdad? Está muy feliz. ¿Qué duro? Un coque. Lo que me da más asco Porque estoy viendo Es que sí sabe bueno Sabe bueno, pero Está súper salado Porque a mí me gusta Comerme los cuadritos Pero ya después me empalaban ¿Les quiero enseñar? No, no es esto Sabe horrible Bueno, les hemos cumplido los dos retos Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así, denle like No olviden suscribirse Y comer mucho No, no es cierto Libar, la campanita mecánica De notificaciones Para que cuando les haya gustado Les suba un nuevo video Mi nuevo video Yo te quiero poner un reto Bueno, a las dos Si es que a mí me dejan Este Igual si ellos quieren hacer 24 horas En donde ellos quieran ¿Sí? 24 horas en un baño Si llegamos a los 100 suscriptores Ay O sea, cuando lleguemos O sea, no voy a poner ficha LinkedIn O sea, cuando lleguemos No A los 50 Bueno, a los 50 Llegamos a los 50 suscriptores Y Ustedes Haremos Ajá, ustedes me pongan en los comentarios En donde hacemos 24 horas Pero si no llegamos Si no llegamos Antes de Antes de marzo No ¿Y eso de marzo, avión? Ay no, antes de Mayo Si llegamos a los 50 No, espera En mi cumpleaños El 10 de mayo Hacemos eso 24 horas Donde ustedes quieren Y bueno Nos vemos en el siguiente video Que tengan una bonita Tarde Tarde, día, noche Porque no sé Cuando lo vean Adiós Chao